El 26 de abril de 1986 se programó un mantenimiento de rutina del cuarto reactor de la estación de energía nuclear y los trabajadores planearon usar el tiempo de inactividad para probar si el reactor podía enfriarse si la central perdía el suministro eléctrico. Sin embargo, durante esta prueba, los trabajadores infringieron protocolos de seguridad y aumentó la potencia dentro de la central. A pesar de los intentos de apagar el reactor por completo, otro aumento de potencia causó una reacción en cadena de explosiones en su interior. Finalmente, el núcleo del reactor se expuso y arrojó material radioactivo hacia la atmósfera. Lo que ocurrió realmente es que fue una explosión de vapor en lugar de una explosión nuclear. Al romperse el núcleo, el material radioactivo se dispersó por el aire a través del vapor y el viento fue el principal medio por el cual se contaminaron los kilómetros aledaños a la central nuclear, esparciendo micropartículas de uranio, contaminando campos, ríos, lagos y pueblos. Los bomberos intentaron apagar las llamas en la central y eventualmente los helicópteros arrojaron arena y otros materiales en un intento de sofocar el incendio y contener la contaminación. A pesar de la muerte de dos personas en las explosiones, los trabajadores y bomberos heridos y el peligro de lluvia nuclear y fuego no hubo evacuados en las zonas cercanas sino hasta 36 horas después del comienzo del desastre. Ni siquiera se evacuó la ciudad de Pripyat, la cual fue fundada en 1970 específicamente para dar hogar a los trabajadores de la central nuclear. La Unión Soviética consideró que la divulgación del accidente nuclear era un riesgo político muy importante, por lo que decidieron mantenerlo en secreto lo máximo posible. Sin embargo, para ese entonces ya era demasiado tarde. El colapso ya había propagado la radiación hacia Suecia en donde las autoridades de otra central nuclear comenzaron a preguntarse qué ocurría en el país vecino. Luego de haberse negado, el 28 de abril los soviéticos hicieron público el accidente. Hasta el 30% de las 190 toneladas métricas de uranio se encontraba ahora en la atmósfera y la Unión Soviética finalmente evacuó a 335.000 personas y fijó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor. Hoy en día, los restos del reactor se encuentran dentro de una enorme estructura de contención de acero instalada a fines del 2016. Los esfuerzos de contención y la supervisión continúan y se cree que la limpieza seguirá hasta el 2065. El desastre de Chernóbil tuvo otra repercusión. El daño económico y político que aceleró el fin de la Unión Soviética e impulsó un movimiento mundial antinuclear. Se estima que el desastre ha costado unos 235.000 millones de dólares en daños. La actual Bielorrusia perdió aproximadamente un quinto de su terreno agrícola debido a que el accidente contaminó el 23% de su territorio. En el apogeo de los esfuerzos para responder al desastre, en 1991, Bielorrusia gastó el 22% de su presupuesto total para afrontar Chernóbil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!